Buenas noches ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué? La carnita está... ¿Claro? ¡Sí, cabrón! No quiero que le salga caro la solución económica, es muy difícil ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¡Ay, véanle! Si eres del chingón ¿Y qué? Pero le aventas tierra a la rena ¡Ire! ¿Tú vas a ir? No, se me cae la cabra Pero pues es que yo quería ir contigo Si estás tan preocupado, ve tú, brother No, pues ya no me dijo nada Pero preocupado eres tú, brother Pero pues es que yo no voy a ir Tú eres culo ¡Ándale, güey! ¿Se va a hacer lo de la carnita asada? ¿Sí o no? ¡Mijo, hambre! ¡Cómetelo, pá! ¡Cómetelo! 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 Pero ahorita no tipo cholo ¡Cómetelo! 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 ¡Sabe rico, ¿verdad? ¿Y cuándo se va a hacer la carnita asada? ¿Cuándo, pues? ¡Díganme! Hasta lo malo, pues ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, jopis, que no me va a dar ni madre! ¡Ey! ¡Uaaaaaah! ¡No me estés gritando la pinche madre! Es que no puedo ¡Jopis, mami! ¡Y mis cincuenta mil pesos, tontas! ¡Ay, pinche morra! ¡A mí esperas toda la verga! ¡Le voy a dar en toda su madre, güey! ¡Vayan y chinguen toda su madre, mora de verga! ¡Me lo voy a coger! ¡Ire! ¡Apúntale pa' allá! Hola, pinche putita Te pones bien cachonde, hija de puta madre Yo te quisiera Puñetearme sabroso aquí Porque me alborotaste ¡Puerco! ¡Papoto! Dicen, barrio, este es nuestro territorio ¿Cómo te hay o qué? A este vato, yo lo voy a maquinar ¡No! ¡Para la merga! ¡Para la merga, me baile merga, perro! ¡Cárate encima de tu puta merga! ¡Me baile merga, perro! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¿Se va a hacer o no se va a hacer La carne asada fotones? Sí, les puedo mostrar Ahora si se hizo la carnita Esta es buena persona Esto está bien cabrón ¡Venga mi madre! ¡Venga perro! Ya va de verga wey ya Que muerto wey hasta aquí ando Que ando más vivo que un caballo La verdad es que prende ¡Caco y poder!